Lágrimas Lágrimas El silencio Lágrimas Me siento sano y decepcionado Tu corazón está roto y desesperado El secreto aún sigue llorando Ocultas lo que a ti te está pasando Quieres morir y no seguir viviendo Dejarnos todo y salir corriendo No aguantas más que estar fingiendo Estás cansado de estar sufriendo Es muy fuerte el dolor en tu alma Amelas paz en tu tormento Amelas en la calma Un cava latino Tu corazón flama El momento en una voz brava Lágrimas en tus ojos Lágrimas de dolor Lágrimas del silencio Lágrimas Veo lágrimas en tus ojos Lágrimas de dolor Lágrimas del silencio Lágrimas No sé lo que pasa por tu mente Sé que te sientes Deprimente Y de eso Tú estás consciente Ve de enemigo Él quiere dar la bote Detente y escucha Al omnisciente Al que siempre ha estado Va aquí presente Aunque no nombreas Nunca está docente Se llama Jesucristo El Unipotente Veo lágrimas En tus ojos De dolor Lágrimas En silencio Lágrimas Veo lágrimas En tus ojos Lágrimas En silencio Veo lágrimas Veo lágrimas En sus ojos Lágrimas De dolor Lágrimas En silencio Lágrimas Veo lágrimas En sus ojos Lágrimas Veo lágrimas En sus ojos lágrimas, de dolor lágrimas, en silencio lágrimas Siempre llega a tiempo, él nunca se tarda Aunque los tuyos me fallen y tienen la espalda Todos te pueden fallar, escucha el Jesucristo, la única verdad Gracias por ver el video